¿Por qué actualizar el BIOS? Cuando el BIOS es actualizado, el rendimiento del equipo puede mejorar. También reconocer nuevos hardware, como por ejemplo un procesador de nueva generación, unidades de almacenamiento de mayor capacidad, entre otras cosas. Una nueva actualización puede traer correcciones de errores importantes y mejorar la estabilidad del sistema. Actualizar el BIOS es relativamente fácil, pero hay que tener mucho cuidado porque si eliges la actualización incorrecta o si el computador se apaga, la tarjeta madre puede quedar inservible. Así que debes estar seguro que no sufrirás un corte de energía y si vives en un lugar donde son frecuentes las fallas eléctricas y los cortes, te recomiendo buscar un UPS o realizar la actualización en un lugar donde exista una planta o generador eléctrico. Quiero advertirte que este procedimiento, si bien es cierto y sencillo, conlleva su riesgo, así que lo que hagas será bajo tu responsabilidad. En este video voy a revisar la actualización del BIOS a una tarjeta madre ASUS Prime B660M-A Wi-Fi D4. Lo primero que debemos hacer es revisar la versión de nuestro BIOS actual. Para eso tecleamos Windows más R y ejecutamos el comando MSINFO32. Aquí veremos la versión y fecha de nuestro BIOS. Luego en el navegador escribimos la marca y modelo exacto de la tarjeta madre. Ubicamos la página oficial, en este caso ASUS. Vamos a Soporte, Controladores y Utilidades, BIOS y Firmware. Aquí observamos la última actualización. Vamos a hacer clic en Mostrar más. El BIOS actual de la tarjeta madre es 16.03, así que es la antepenúltima. Aquí observo que la última versión es del 20 de octubre de 2022, o sea, tres días antes de la fecha de grabación de este video. Pero me hace una advertencia, esta versión no permite rolling back, es decir, volver a la versión anterior. No es nada malo realmente, pero no quisiera arriesgarme. Es una actualización muy reciente, así que prefiero mejor instalar la versión 16.20 del 16 de agosto. Esta mejora la estabilidad del sistema y también actualiza el microcódigo para procesadores Intel de la próxima generación, que por cierto, ya salió y seguramente muy pronto adquiera el Intel Core i5-13600K. Algo importante a tener en cuenta es que algunas veces es necesario ir actualizando de forma escalonada las versiones. Por ejemplo, para instalar la versión 20.14 requiere tener instalada la versión anterior, la 16.20, y para instalar la versión 16.20 debes tener instalada la versión 16.03, así que no podrás saltar desde la versión 16.03 a la 20.14. Pero en este caso no es requisito, ya que no lo indica en ninguna parte. Damos clic en Descargar. Voy a pasar los archivos al escritorio y luego ejecutar el archivo BIOS RENAMER. Luego lo copiamos a un pendrive. Puede ser de cualquier tamaño, ya que son archivos muy pequeños. Iniciamos el computador con el pendrive insertado y presionamos la tecla correspondiente para ingresar al BIOS. Ya estando en el BIOS, presionamos la tecla F7 para ingresar al modo avanzado. Luego en el menú elegimos Tool, Asus Easy Flash 3 Utility. Aquí vas a ver las unidades, los directorios y archivos. Bajo hasta la unidad USB de 8 GB. Y ahora selecciona el archivo .cap. Nos hace una advertencia de BitLocker. Le damos clic a Yes. Yes nuevamente. Y comenzará primeramente el borrado del BIOS actual y luego la copia de la nueva actualización. Se reinicia el equipo y listo. Ahora presionamos F1 para ingresar al BIOS y configurarlo. Recuerda que es como si tu tarjeta madre estuviera nueva de paquete. Aquí activo el perfil XMP. Luego el orden de boteo. Salimos guardando los cambios. Ahora el PC se va a reiniciar. Y cargará Windows. Ahora cualquier falla de compatibilidad hardware que no era detectado, problemas de estabilidad han sido solucionados. Muchísimas gracias por tu atención y espero verte en el próximo video. Adiós.